El Instituto del Profesorado y Bomberos Voluntarios La comunidad regional Unión administrará la obra de reparación de la escuela normal en tanto que los responsables técnicos de los trabajos calcularon que en 30 o 40 días quedará finalizado el edificio del Instituto Superior del Profesorado Mariano Moreno y aspiran que el ciclo 2024 se desarrolle allí. El funcionario Alejandro López detalló el gran progreso que evidencia la obra de canalización de un tramo de la calle Ortiz Herrera que se realiza con fondos municipales. Dicho canal se extiende desde la rotonda Atilio Sarini y por la calle San Jerónimo llegará hasta Camino a Morrison. En esta edición de Panorama reflejaremos los conceptos de varios de los intendentes que juraron el pasado fin de semana. Enrique Méndez Paz inició su segundo ciclo en Sintra, mientras que debutan como jefes municipales Graciela Sánchez de Ballesteros, Gustavo Isoardi en Monteleña y César Morena que sucede a su padre Domingo en Chilibroste.